con los casos presuntos de dengue. Esta mañana, nueve alumnos de la institución educativa María Ulises Dávila del Distrito de Morales fueron evacuados de sus salones de clases al Centro de Salud del Distrito con síntomas de probable dengue. Las fiebres altas, mareos, dolor de cabeza y hemorragia nasal persisten desde la semana pasada y han intentado controlar los síntomas con automedicación. Y hoy alguien convocó a los representantes de salud quienes llegaron de inmediato a socorrer a los pequeños que son de cuarto, quinto y sexto grado. La profesora Yolanda Panduro Reategui contó que las fiebres no desaparecen y a esto se suman los mareos y unas pequeñas hemorragias internas que preocupan a los profesores y padres de familia. Indicó que no les calma la fiebre desde la semana pasada. Hay muchos con los mismos síntomas que ya no acuden al centro educativo. Refirió que de urgencia los niños evacuados en la mañana pasaron rigurosos exámenes a fin de descartar o confirmar si se trata de alguno de los serotipos del dengue. No sé si por el tiempo están con fiebre, salta, 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 salta. ¿Hay dos alumnos que están aquí? Hay dos alumnos en el colegio, pero un de ellos no están tan de las manos. ¿Hay algún que no acude? Hay algunos que no vienen tan bien al colegio, ya es más de 8 mil, los van. ¿De las demás no pasa? Imagínate, ¿de cuántos alumnos estaría hablando? Yo estaría hablando, yo me traí un alumno, entonces ahí tienen que hablar. ¿Ellos han aparecido hoy, son nuevos? ¿Casos nuevos son o ya también de la semana pasada? De la semana pasada. O sea, no les calma la sierra por eso les hemos traído. ¿Temerosos ustedes de que sea dengue han llamado al centro de salud? La zona de Morales es endémica en estos momentos, hay muchos casos de dengue. ¿Está reportado? Sí, pese a algunos niños no les calma la sierra, no les calma la sierra, no están tan bien de la nariz. ¿El diagnóstico inicial del personal del centro de salud, qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha expresado? Bueno, están aquí en un estudio, tanto de... ¿A ver cuál es el diagnóstico? Para ver si... ¿Y el diagnóstico? ¿De la de la gente? ¿Cómo sabemos? ¿Tienen gripe? Yo no he visto gripe. No, no he resaltado. Solamente fieles, porque gripe no... Y el dolor de cabeza. Y cuando miran a la cintada, es el dolor que no está bien. La responsable del control aédico del centro de salud de Morales, Flor Candlerón, expresó que la captación de los pequeños fue gracias a las labores de información que se desarrollan con las brigadas especiales contra el dengue y a la preocupación que han mostrado docentes y padres de familia por la aparición de posibles casos de la enfermedad. Indicó que las madres les han estado tratando con la automedicación. Hemos visitado la escuela y había niños que están con fiebre. Hemos llamado a la ambulancia del centro de salud y estamos trasladando inmediatamente para que los médicos lo den el diagnóstico de lo que se merece ellos y de lo que se trata. Si es un dengue o otras enfermedades, ellos ya lo diagnostican y lo tratan. Y tenemos que hacer las visitas también a las mamás, a las familias, cómo están en sus casas de sus niñitos. Ellos no tienen la culpa de estar en cuernos, pero a veces las madres no colaboran con el recojo de los intervibles, tienen los criaderos de los zancudos en su casa, a pesar que nosotros estamos una y otra vez visitándoles, recomendándoles, pero a veces no cumplen ellas las indicaciones. Mira ahora la causa y el efecto de nuestros niños, de las víctimas, que todos estamos para posiblemente un riesgo alto de tener dengue.